Clasificación de vehículos ligeros parte 8 Minivan Las minivan son los vehículos enfocados principalmente en la familia No nada más en la familia, hay un segmento que los utiliza principalmente para transporte de personal, ejecutivos y demás pero el porcentaje es pequeño Principalmente el vehículo está enfocado a llevar 7 u 8 pasajeros que prácticamente es una familia mediana que va a contar con una gran cantidad de elementos de confort asientos con estructuras que pueden girarse completamente con respaldos, con movimientos para descansar los pies con sistema de detenimiento, con aire acondicionado, con control independiente en la cantidad de cosas que puede llegar a tener y normalmente está basado en la plataforma de un sedán mediano Por favor dale like y síguenos